Hoy, el corazón se me sale del pecho, para decirte algo que quizás no vuelvas a escuchar Vine a decirte a ti, que sufres sin razón, que la respuesta siempre ha estado en tu corazón Pero deseas seguir caminando por lo oscuro, allí donde nadie te ofrece un sentimiento puro Ojalá no pase el tiempo y al fin logres comprender, y ya sea tarde, si es que decides volver Volvió a pasar tu conciencia, cuando ella con paciencia, trataba de explicarte del amor y su existencia Usando como canal, a un ser terrenal, que desde pequeño cargo un conflicto existencial Y encontró la paz, estando donde tú estás, y que luego de que te fuiste la pierde más y más Alguien que siempre estuvo allí, hasta te escuchó llorar, tenía palabras de aliento, para consuelo dar En esos momentos, donde se cae a tu mundo, en esos momentos, donde perdiste el rumbo O en esos momentos, donde quien creías que te amó, se iba de manos con otra y a tu espalda se burló Ojalá encuentres a alguien, que te dedique una poesía, que le interese saber de ti Día tras día, que se trasnoche escudriñando los confines del universo Buscando lo más bello, para dártelo en un verso Y que siempre haga el esfuerzo, para hacerte sonreír, aunque parezca, que lo peor está por venir Que te quiera por quien eres, y no por lo exterior Que te quiera ver feliz, y no solo en ropa interior Que te quiera por encima, de su propio bienestar, y que pronuncie tu nombre sonriendo al despertar Ojalá que lo encuentres, lo deseo con el alma Alcanzo mi nirvana, si logras tener tu calma Alcanzo mi nirvana, si logras tener tu calma Busco una carta con tu nombre, sobre la mesa Lela, y pon atención A veces siento, que nada funciona, que bajo la luna y el cielo, y tu no reaccionas No entiendo que bloqueo, podrás tener, para volverte uno conmigo Ser con ser, desaparecer, quisiera, y llevar tu lugar, donde nada te moleste Y allí poderte amar, y borrar las heridas que el tiempo no pudo Que alguien te ofrezca esto, realmente lo dudo Me quedo mudo ante tu comportamiento Es algo ya fuera de mi entendimiento Porque si me querías, si era parte de tu mundo Todo cambió en un segundo Será que no te di, lo suficiente para tu gusto Me faltaban ingredientes No lo sé, y no deseo averiguarlo Solo sé que lo que te daba, no querías guardarlo ¿Por qué botar lo que siempre deseabas? Si viene de alguien, quien no esperabas Noches enteras, sufriendo, te pasabas Por alguien que le da igual si lo amas o lo amabas A él, solo un favor le pido Que por Dios, no juegue más contigo Me duele ver el caudal en tu mirada Y tu mundo imaginario en el que aún no pasa nada Dime que esperas, dime a dónde vas ¿Acaso sabes en el mundo en que estás? Si dejas Sodoma, no mires atrás Ya veo que eras tú la del muelle de San Blas Lástima, que no estaré presente Quizás me valores cuando me encuentre ausente Recordarás en cada momento triste Las palabras que te di y aquel beso que me diste Irme lejos, no me quedo tras salida Mis versos armonizan la partida Causaste impacto entrando en mi vida Pero lo que acabaste de escuchar fue mi carta de despedida Lo que acabaste de escuchar fue mi carta de despedida Ajá El mundo da muchas vueltas Quizás nos encontremos nueva vez Cuídate mucho De verdad Sé libre Libre Allí Donde se besan el cielo y el mar Recuerda Donde se besan el cielo y el mar ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Infinito Infinito Nesbit 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 Ajá Atacantes musicales 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 Gracias por ver el video.